La pasión en el atletismo se vive junto con nosotros en la competencia más importante del momento. El Grand Prix UCPC Factory se activa este 2018 en espera de la siguiente etapa. Los más pequeños dieron una dura batalla en la primera fecha de la competencia y ahora se espera a los de mayor edad. Las damas y varones de la categoría más grande buscarán las medallas que le den mayor realce a sus pretensiones de llegar al próximo Mundial Escolar ISF 2019. Para ello, los deportistas se preparan para la competencia que tendrá su segunda fecha el próximo 9 de junio. Serán batallas emocionantes en los saltos, los lanzamientos y la siempre anhelada pasión de pista que pondrá todo para sumar unidades. Las sorpresas no paran en esta lucha para alcanzar el octogonal. El GPX sigue este año y nosotros también estamos en la pantalla de Inter.